Hola, muy buenos días mi gente bonita. Hoy estoy en otra de las casas donde se estará filmando la película El Virus. Próximamente aquí en la alcaldía de la Magdalena Contreras, estoy aquí con la gran actriz, ¿cómo te llamas? Santa Hernández. Hola querido público, pues bienvenidos, aquí tienen su casa. Santa, estamos por participar en la gran producción de Claudia Ruiz, El Virus. Invitamos a todas las familiares, amigos, todos los que quieran ser parte de esta gran producción para que se unan a nosotros. Estamos en la delegación Magdalena Contreras y es un gusto saludarles. Bueno, y a mí me gustaría que nos platicaras cómo fue tu experiencia en la película El Convento de Santo Domingo. Ay, pues la verdad fue una gran experiencia. La verdad que era mi participación por primera vez con la gran productora Claudia Ruiz. La verdad es que fue sensacional. Los lugares donde estuvimos grabando, muy hermosos, toda la producción muy lindos con nosotros, muy pacientes, las enseñanzas que nos dio la productora. La verdad fue una experiencia inolvidable. Y entonces aquí vamos otra vez a la gran aventura ahora en El Virus. ¿Te gustó? ¿Cuál fue tu papel que tuviste en la película de El Convento de Santo Domingo? Ah, pues hice el papel de una monja. La verdad es que me encantó, me súper encantó. Esta producción pues tiene de todo, un poco de drama, un poco de chusco, no, sensacional. O sea, fue la verdad que mi participación me fascinó en una palabra. Gracias. Pues miren, nos estamos invitando para que llamen al teléfono 786-104-9015. Vamos a estar filmando aquí en la Alcaldía de la Magdalena Contreras. Los que gusten participar, familia, amigos, pues vamos a estar aquí. No se pierdan esta gran oportunidad. Sí, vecinos y todo, como dice nuestra gran productora, pues esperamos que todos participen y los esperamos con los brazos abiertos aquí en la Magdalena Contreras. Virus. Virus.